Hola a todos, soy Chiqui Marín, brand manager de Meinel para España, Portugal e Italia y hoy os voy a hablar de... ¡Baquetas! Como todos sabéis, en el año 2018, el año pasado, allá por julio, Meinel lanzó su nueva y propia línea de baquetas hechas en Alemania, en diferentes maderas. Es una cosa que la gente esperaba hace tiempo, pero Meinel ha tomado su proceso de creación, de perfeccionamiento, hasta conseguir exactamente el producto al que Meinel nos tiene acostumbrados. Vamos a entrar un poquito en detalle para explicaros qué diferentes series hay dentro del catálogo. He cogido como referencia unas 5B y os voy a explicar un poquito las diferentes terminaciones que tienen. Aquí hay unas 5B estándar, en Ikori, como podéis ver, con bellota de lágrima y bastante muy bien contrapesadas, con un equilibrio muy natural y con una particularidad. Meinel no solo empareja las baquetas según su peso, pero lo hace todo el mundo, sino también según el tono que da la madera, que es muy importante. Como sabéis, muchos de nosotros compramos las baquetas y después lo que hacemos es es cogemos 10 pares y vamos emparejándolas de manera tonal. Pues con Meinel va a ser mucho más sencillo hacerlo porque están realmente, realmente, realmente cerca una de la otra. Dentro del catálogo tendremos 5A, 5B y 7A estándar en Ikori. Tendremos 5A y 5B long, que estaríamos hablando de esta baqueta. Como podéis ver, hay una pequeña diferencia en longitud entre las 5B y unas 5B long. Tienen un poquito más de longitud para aquellos baterías que les gusta tener un poquito más de ese punto de extra que te puede dar power o demás. Tendríamos las 5B heavy, que serían un poquito más largas, pero también con un poquito más de peso. Para la gente que le gusta sentir el poder. Y después tendríamos las 5B hybrid. Tienen un pelín más, unos 3 milímetros más de longitud, pero sobre todo, aquí veis que las bellotas son diferentes. Bellota de lágrima, bellota de barril. Para la gente que le gusta, es una definición diferente en los rides o en los timbales o como sea. Y después, aparte, tendríamos unas baquetas que han hecho que se han llamado Big Apple. Como podéis ver, con una bellota mucho más pequeña, un cuello mucho más pronunciado, que evidentemente en el pad no se nota, pero que claramente cuando toquemos un ride y cuando estemos haciendo algún tipo de swing o cualquier otro tipo de padrón de ese tipo, los platos suenan realmente, realmente dulces. Resumo de nuevo. 5A, 5B y 7A estándar, 5A y 5B long, 5A, 5B y 7A heavy. Y después tenemos las dos Big Apple y tendremos tres modelos en maple, en arce. Como sabéis, es una madera mucho más ligera, que nos da un poquito menos de volumen, un paso diferente a la hora de tocar y que es una alternativa más. Esto es todo en cuanto a lo que Baqueta se refiere. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!